¿Qué tal amigos de Audiencia Pública en Radio Huánuco y el Canal 5, Qué Buena TV? Estoy con Humberto Martínez Mesa, uno de los hijos del señor Humberto Martínez Modosini. Le damos una cordial bienvenida a Huánuco. Humberto, ¿cómo estás? Y antes que nada, mis sentidas condolencias. Hemos estado anoche contigo en el velorio y hoy día estamos en el CPL. Esteban, muchísimas gracias. Tu presencia aquí era infaltable. Has sido un muy buen amigo de mi padre. Por mi padre te conocí y eres amigo de la casa ya. Mi agradecimiento por tu presencia, mi agradecimiento por el cariño de la gente de Huánuco que ha expresado todos los sentimientos hacia el fallecimiento de mi señor padre. Humberto, tú has estado muchos años con tu papá. Yo recuerdo que he ido varias veces a tu casa, nos hemos visto. Y también has estado con tu papá en la televisión, en la radio, etc. ¿Qué enseñanzas, qué recuerdos? Porque yo anoche leía tus mensajes. Que no habrá otro Humberto Martínez Modosini, ¿no? La valla que ha dejado mi papá es muy alta. Pero hay algo que sí nos ha enseñado. Y nos decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. Siempre bien. Y la honestidad, la decencia, la caballerosidad que nos ha enseñado, pues eso no se puede perder. Eso se mantiene. Y eso es lo que me ha enseñado mi padre. Mantener la frente en alto por él. Que nadie pueda señalarlo porque ha sido un hombre que no ha estado dentro de su línea, en su carrera. Y decir siempre la verdad y de frente y en la cara. Eso sí lo hacemos nosotros. Digo, Roberto y yo, porque trabajamos en la radio ahora, en un programa. Y decimos las cosas de frente y en la cara porque así es como se tiene que hacer. Si eres un periodista honesto, tienes que ser directo y decir esto. Las cosas son claras, ¿no? Y sin miedo. En 1994 estuviste en una... Tuvo un año nuevo en Huánuco. ¡Craso error! No, no, no. Pero muy lindo a la vez, ¿no? ¿Te gustó Toma y Kichwa? Sí, no, no. Sí, claro, por el amor de Dios. Bailaste Negrito, ¿no? Bailé el Negrito. Además, soy hijo predilecto de Toma y Kichwa. Toma y Kichwa. Claro, por supuesto, me atendieron, no solamente a mí, porque yo en el camino me encontré como con 15 primos de mi pareja de aquella época, entre hombres y mujeres, y nos invitaron a todos. A todos. A todos nos invitó el alcalde y después a que los negritos bailaran. La danza. Lo pasamos muy bien. La verdad, yo tengo unos recuerdos muy, muy gratos. Me acuerdo que enterraron la pachamanca y tú estabas en la ceremonia de entierro y de sacar la pachamanca, ¿no? Sí, claro, padrino de pachamanca. Padrino de pachamanca, sí. Sí, sí, sí. Y yo te dije, por favor, una fiesta, tranquilo, y creo que esa noche fuimos como 4 o 5 en la noche de año nuevo. Sí, sí, sí. Terminamos de madrugada. Sí, sí, sí. Humberto, la verdad que me siento muy contento. Nos encontramos después de algún tiempo, porque tú sabes que siempre visito tu casa. Sí. Estaba en contacto con tu papá, con tu mamá. Sí, sí, sí. Hace tiempo, es una amistad de muchos años. Jesús, dentro de esa enseñanza, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones de periodistas? Porque hace un poco tu papá dijo que si estuviera en la televisión no sabría qué hacer. Bueno, primero que nada que mi padre era alejado de la tecnología, o sea, sufría mucho con la tecnología. Pero lo que yo les diría a los estudiantes de la universidad, si ustedes entran en una carrera que es como el periodismo, la ciencia de la comunicación, saben que es una carrera difícil, pero si tú eres honesto, derecho, nadie te va a poder señalar, ni los políticos te van a poder decir porque este periodista es así, a este periodista lo compré, no. No, no. Pero tú sí, con tu independencia puedes decirle al mal político, al mal funcionario, es usted un sinvergüenza. Y ese es el lujo que te puedes dar tú siendo periodista, reportero, lo que sea. Que tu independencia, tu honestidad te permite decirle al funcionario público no sea sinvergüenza. Tu papá cuando estaba en radioprogramas del Perú, hacía preguntas incómodas muchas veces a los entrevistados. Sí, como que ha habido expresidentes que pedían que no lo entrevistara a mi papá. Porque habían algunos, y esa es la moda de ahora de algunos funcionarios públicos, demandarte el cuestionario. Y hay periodistas sobones que aceptan, que aceptan, que les manden la respuesta. La pauta de las preguntas. Así es. ¿Saben qué? Con todo respeto váyanse al cuerno. A un periodista nunca se le pide que haga sus preguntas por adelantado. El funcionario público debe estar capacitado para responder todo tipo de preguntas que sean honestas. Y si no, tiene rabo de paja. Y vaya que tenemos varios, de los políticos por lo menos. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Bueno, Humberto, nosotros agradecerte por tu acogida, por tu recibimiento. Hemos venido a despedir a tu papá. ¿Y qué quisieras decirle a la gente de Huánuco y del Perú entero que te está viendo y que te está escuchando? Yo quiero agradecerles enormemente, desde lo más profundo de mi corazón, de mis hermanos, de mi familia, el eterno agradecimiento que vamos a tener con el pueblo que ha expresado cosas increíbles de mi padre. Me hace sentir más orgulloso de ser hijo de quien he sido y seré toda la vida, de don Humberto Martínez Morosini. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto Martínez Mesa, por acompañarnos el día de hoy. Y también te estamos acompañando. Ha venido mi paisana, la señora Luzmila Tempo. Sí, sí, la ven. Hemos estado desde ayer, estamos hoy día siempre acompañándote, querido Humberto. Gracias Esteban y nuevamente mi agradecimiento al pueblo de Huánuco.